A mi no me gusta mujer buena moza porque buena moza tiene muchos dueños en vez de gustarme una buena moza con una tacrita yo me casaría con una tacrita yo me casaría porque a mi tacrita dueña de su casa todos la saludan con mucho respeto a mi buena moza todos la enojan como saludando le meten la mano lorito de la montaña lorito de la montaña con su caperuza verde con su caperuza verde en vano me está celando en vano me está celando con la vecina del frente con la vecina del frente suegra guayaquina donde está tu hija suegra guayaquina donde está tu hija donde la has mandado su vieja bandida donde la has mandado su vieja bandida si me la prestaran por las nochecitas si me la prestaran por las nochecitas que la devolviera con sus intereses que la devolviera con sus intereses te fuiste, me dejaste te fuiste, me dejaste hasta tu chegra calzón te llevaste hasta tu chegra calzón te llevaste de quien su tacra serás de quien su sonda serás en cuanto miras varón hay mil no dices papá de quien su tacra serás de quien su tingshi serás en cuanto te hablan de amor hay mil no dices de quien su tacra serás de quien su tingshi serás en cuanto te hablan de amor hay mil no dices ya y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.